Se los hemos mostrado durante la jornada. Hoy la votación en la Cámara de Diputados debió ser suspendida por falta de quórum, ya que luego de 15 minutos de espera para iniciar la sesión, a las 10.45 de la mañana, solo había 36 diputados de los 38 necesarios para poder deliberar. Vamos a conversar sobre este punto y también otros. Vamos a tomar contacto con el diputado del Partido Socialista y además presidente de la Cámara Baja, Osvaldo Andrade. Diputado, gracias por este contacto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Diputado, sabemos que usted no asistió a la sesión de la mañana porque tenía una reunión con carabineros, sin embargo, otros de sus compañeros de la Cámara de Diputados no llegaron por situaciones que no sabemos. ¿Cómo califica primero el hecho y cuál es la multa que van a tener que pagar? Bueno, es una situación claramente deplorable. La sesión no pudo iniciarse en tiempo porque no estaba el quórum suficiente para iniciarla. Como usted bien ha señalado, habían solo 36 de los 38 mínimos que se requieren. Y la institución de la corporación se hace cargo del problema. Los comités reanudan una nueva sesión para las 11.30. Vemos la tabla completa y además se toman las medidas que el reglamento establece, que como usted señala es una multa del 1% de la dieta bruta a cada uno de los parlamentarios inexistentes sin excusa. ¿Ellos presentaron algún tipo de justificativo en algunos casos o no? Los justificativos a los que usted se refiere, las excusas son válidas en tanto cuanto se presentan con anticipación a la sesión. Por eso hay algunos parlamentarios que están fuera del país, en comisión del parlamento, o por razones de salud o de actividades parlamentarias en su distrito, ellos tienen la autorización para no asistir. Los parlamentarios que no tenían esa autorización, naturalmente autorización previa, no tienen excusa alguna y excusas posteriores no tienen validez. Así que esa es la situación. Más allá de que sea parte del reglamento y de que así esté estipulado, ¿le parece que un 1% como multa para un tema como este es suficiente como sanción? Se lo pregunto porque el 1% son 90 mil pesos, en un sueldo bruto de 9 millones de pesos, suena bastante poco. Es que no... Las multas son un factor, no creo que sea un factor disuasivo en este caso. Miren, no hay instituciones perfectas. Las instituciones cometen errores, los miembros de las instituciones cometen errores. Llegar atrasado a una sesión, por cierto, es una falta, como sucede en cualquier institución, en cualquier organización. Lo importante, las instituciones serias, y la Cámara lo es, lo que importa es que tenga la capacidad de enmendar el error y tomar las medidas de rigor para sancionar las faltas ocasionadas. En este caso, la corporación tomó las medidas de rigor, se hizo la sesión un tiempo después, la sesión abarcó la totalidad de la tabla que estaba prevista y además tomó las medidas de rigor para los efectos de sancionar a quienes incurrieron en la falta. Eso es lo que hace una institución seria. Aquí no se trata de ocultar nada ni soslayar el problema. El problema se enfrentó y se resolvió en la forma que ha planteado. Ahora, sin lugar a dudas, que este es un tema que vale la pena conversar. Si uno hace el balance de todo lo que ha sido este año legislativo, es evidente que esta es una situación extraordinariamente esporádica. No hemos tenido experiencia de civil naturalismo en el último tiempo y en consecuencia lo que no es un obvio para que se tomen las medidas de rigor. Yo voy a plantear mañana una propuesta a la sala en esta dirección que espero sea acogida. Diputado, lo quiero llevar a otro tema porque más allá, claro, de la sanción... Con el mayor gusto. ...que puede ser en términos más electorales. Lo quiero llevar a otro tema. La sanción parlamentaria para todos los efectos, y ese es el tema básico, es que nosotros nos sometemos al pronunciamiento ciudadano cada cuatro años. Y si la ciudadanía estima que un parlamentario no está cumpliendo su rol, a trazos más, a trazos menos, evidentemente tiene como sancionar. No lo eligen. Así es. Diputado, vamos a lo que va a pasar este fin de semana con su partido, el Partido Socialista, porque durante el mes de enero han sido fines de semana de definiciones, tanto para el Partido Radical, lo fue para el PPD, vienen ustedes ahora, luego la democracia cristiana. Finalmente, ¿usted cree que se va a lograr zanjar el tema presidencial en este comité central del día sábado? No estoy seguro que así ocurra. Bueno, efectivamente hay un pleno convocado para el día 21. La resolución que su oportunidad estableció el pleno anterior es que el tema presidencial se zanjaría por allá por el mes de abril, mediante una consulta que no se definió muy claramente. Entiendo que hay algunas opiniones que se han planteado respecto a anticipar aquello. Yo soy de aquellos que entiende que el mes de abril es demasiado prolongado. He hecho una propuesta, como usted la ha sabido, de establecer una urna junto con la elección interna del 26 de marzo. Entiendo que hay algunos que han planteado que esto incluso pudiera anticiparse más aún y piensan que este pleno pudiera ser la oportunidad para aquello. Mi impresión, es mi impresión, es que generaría una tensión al editor del Partido Socialista compleja. En general hay una razón congresal que establece que la definición de nuestra candidatura tiene que ser por algún mecanismo participativo. Se habló derechamente de primarias. Si la explicación es que la primaria, por los tiempos, la primaria legal es el 2 de julio, pudiera no ser susceptible de realizar, creo que hay que buscar un mecanismo intermedio que vaya desde la definición en nuestro comité central a un mecanismo en que la militancia se pronuncie. Y eso, evidentemente, el 21 no es posible. Pero le reitero, no tengo una apreciación más precisa de eventuales resoluciones en esa dirección. Ahora, ¿cuánto puede obstaculizar en esta decisión el tema de que los candidatos o los precandidatos de su partido no estén marcando tan definitivamente las encuestas? Incluso el candidato del PPD, Ricardo Lagos, tampoco es uno de los que está más destacado, sino que es Alejandro Guillé. ¿Cuánto dificulta ese escenario para tomar una decisión? Bueno, yo soy de aquellos que siempre planteo que estas cosas deberíamos haberlas resueltas hace mucho tiempo atrás y que hemos perdido un tiempo precioso para que nuestras candidaturas se hayan podido desplegar con mayor amplitud. Me refiero tanto a la del presidente Lago, del canciller Insursa o del profesor Atria, que son nuestros tres precandidatos. Y sin perjuicio que además el presidente Lago ya fue proclamado por el partido por la democracia. Entonces, dado esa premisa que desgraciadamente no se cumplió, me refiero al tiempo que ha transcurrido y que permitió además el despliegue con muchas solvencias de la candidatura de Alejandro Guillé, evidentemente tenemos una dificultad. Pero del mismo modo, la apreciación ciudadana que se refleja en las encuestas es un instrumento, no es todo. Es algo a resolver y en consecuencia también es algo que uno tiene que enfrentar. Cuando uno es candidato, de lo que se trata es de revertir las encuestas. Si las encuestas fueran un dato definitivo, bastaría una para que uno renunciara a esa opción. Yo no creo que los socialistas estemos en esa convicción. Y en consecuencia, creo que vale la pena admitir que nuestros candidatos hagan un esfuerzo todavía mayor, como lo están haciendo, para generar adhesión ciudadana y revertir los datos de la encuesta. Si finalmente esto no ocurre, créame que el 2 de julio, al momento oportuno en que la ciudadanía se pronunciará, y la primera legal es, en mi opinión, algo más representativa que una encuesta. Usted plantea que una de las posibles alternativas sería poner una urna para el día 26 de marzo, cuando se vaya a renovar la directiva del Partido Socialista. Así es. En esa instancia, usted está apoyando la lista de Gonzalo Durán. Inicialmente apoyaba a Álvaro Lizal. ¿De qué le hizo cambiar de opinión? Que no hubo posibilidad ni disposición para llegar a un gran acuerdo. Mi posición al respecto era muy simple. Yo creo que las situaciones en las que está el Partido Socialista requieren un esfuerzo muy sustantivo para configurar una lista que los integrara a todos, sin excepción. A todos sin excepción. Y en ese marco, respaldar a Álvaro, lo que me parecía importante, si él era capaz de concitar este respaldo, este consenso. Desgraciadamente eso no ocurrió. No ocurrió. Nosotros como sector interno no fuimos considerados en esa lista. Y en consecuencia no nos quedó otra alternativa, porque teníamos interés en participar en la elección interna, que concurrir separado de la lista que encabeza Álvaro. Esa voluntad, desgraciadamente, no estuvo. Y uno tiene que hacerse cargo de los hechos tal cual son. Nuestro interés era que incluso también la lista que hoy día encabeza Gonzalo Durán hubiese sido parte de ese gran acuerdo interno, creo que le hacía mucha falta y le hace mucha falta al Partido Socialista un entendimiento interno muy sustantivo. No fue posible lograrlo. No le he hecho la culpa a nadie. Esto no tiene más de andar culpándonos. Simplemente no resultó. Y en ese cuadro se ha prefigurado el cuadro que usted ha mencionado. ¿Esto no se pudo configurar? ¿No se llegó a este gran acuerdo por un tema personal o programático? Bueno, no fui parte yo de las conversaciones y las negociaciones. En el socialismo tenemos la sana doctrina de que los incumbentes nos hacemos parte de las conversaciones y creo que hay que preservar ese principio. Así que los pormenores no los tengo en el detalle, por lo cual cualquier opinión sería una opinión desde terceros. Sin embargo, tengo la sensación de que hubo de ambas cosas, digamos. Siempre no hay una sola razón, creo yo, para estas cosas, sino que hay un conjunto de factores que intervienen y que impiden o facilitan la toma de una decisión. Ahora, se ha criticado la conducción de Isabel Allende. ¿Cuál es su visión y su diagnóstico sobre la conducción actual del PS? Yo lo que le puedo decir al respecto es lo siguiente. Yo presidí el Partido Socialista durante cinco años. Fue mi secretario general, Álvaro Elizalde. Posteriormente fue mi secretario general, Francisco Díaz, hoy día subsecretario del Trabajo. En el periodo que a nosotros nos tocó administrar el Partido Socialista, tuvimos el mejor resultado electoral eligiendo 17 diputados, 5 de ellas mujeres. Fuimos el partido que tenía la mejor expectativa de votación dentro de los partidos tradicionales, en el primer lugar. Fuimos consecutivamente el partido con mayor transparencia. Fuimos el partido que logró elegir a la presidenta Bachelet, nuestra candidata presidencial. Generamos condiciones para tres liderazgos potentes. Hoy día tenemos una dificultad. Huelga en los comentarios. Muy bien, a buen entendedor entonces nos quedamos con sus conclusiones. Muchísimas gracias, diputado. Su frase me interpreta plenamente. Muchísimas gracias, vamos a quedar atentos también a lo que ocurre este fin de semana, el día 21, en el Comité Central. Muchas gracias, buenas tardes. No, gracias a usted, que esté muy bien.